Bueno, hagamos un poco de fuerza con la memoria. Quiero que antes del final, que me digas los tres mejores momentos de la pasión que te va a quedar en unión. Los tres. ¿Tres mejores momentos? Sí. Para el final. El ascenso, creo, el más importante. Yo hice tres goles, creo, hice 15, 16 goles en primera. Hice tres para mí muy importantes. Uno en esa final por el ascenso, uno en un clásico, en el primer clásico en primera después del ascenso, uno a uno. Arco de la bomba. Arco de la bomba. Me acuerdo porque estaba y terminé allá abajo, en el foso prácticamente. Fue una avalancha terrible. La peinaste, ¿no? Exacto. Empatamos a Lelara con ese gol. Y el tercer gol importante, creo, por el momento, fue el que le hice a Concepción en la final de la promoción para no descender. Momento de ascenso, de goles clásicos y momento por no descender, pero bueno, goles, creo, importantes. ¿Y uno más? El haber debutado en Unión, que es el, digamos, yo jugué toda mi vida en Unión. Y poder también la de tu viejo. Exacto, exacto. Desde que nací mi papá jugaba en Unión, entonces el haber sido jugador de Unión y haber debutado y haber podido dedicarme a esto en el club donde yo nací. Y creo que es algo que todo el mundo quiere y le gustaría para mí. Un montón de anécdotas con todo el querido Pata Mazzoni, que realmente aquellos que vimos la campaña del 96, nos emociona muchísimo. Ahora, acá está, antes del corte, la de El Coto Correa. ¿Cómo se tenés que hacer para ganártela? Simplemente comprando un cupón, un bono de contribución, que está en la cancha dando vueltas. También la gente de prensa, la gente de socios, para que el 6 de abril sortemos esta del Uruguayo Uruguayo, como cantamos en la tribuna. Ahora sí, vamos al corte. Unión es mi casa. Acá crecí y me formé. Sentí que me necesitaban y decidí volver. Nosotros te necesitamos a volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Tercer y último bloque de Navidad Color de Unión y los amigos de 22 Shire lo estuvieron recibiendo en su casa y nos mostraron un poco cómo trabajan las remeras que habitualmente vemos aquí en la cancha. Bueno, Seba, contanos un poco cómo surge la idea de empezar a hacer estas camisetas innovadoras que sorteamos en los programas. Bueno, la idea de estas camisetas comenzó hace más o menos cuatro años cuando empecé en la búsqueda de remeras que buscaba que había en internet y acá en Santa Fe no las podía conseguir. En un viaje que hicimos con mi novia a Córdoba, ahí vi más o menos de qué se trataba y dije, ¿y por qué no? Hicimos el esfuerzo, juntamos la plata y arrancamos con lo primero que teníamos. La verdad que anduvieron muy, muy bien. Tengo que agradecer a uno de los chicos de la peña Caravana Tatenga que fue el que estuvo haciendo los diseños y que fue lo que más se vendió, digamos. Que arrancó con todo el tema de los 100 años, ¿puede ser? Exactamente, con el de 1989. No, primero con los 100 años, exacto. Y después, bueno, hicimos el boom con el 89. Bueno, y además, Seba, nos contabas una iniciativa de un nuevo movimiento de hinchas en donde, bueno, están preparando todo el cotillón y 22 Shirts es una especie de alcancía también de estos chicos. Exactamente, o sea, es un grupo de amigos que se juntaron para armar todo lo que es el cotillón del partido, o sea, ya sea todo lo que es globo, lo que es fuego artificial, todo eso. O sea, el negocio es usado como una alcancía, justamente. O sea, a mí el nuevo movimiento de hinchas me dejó estos bonitos que sirven, digamos, para la gente que viene a contribuir. Sale 5 pesos, o sea, si vos querés venir a contribuir, son 5 pesos que todo va destinado a lo que es el cotillón del partido que se juega acá en Santa Fe. Bueno, así que esto está todo preparado para que cada vez que Unión juegue local sea una verdadera fiesta. Exactamente, una verdadera fiesta, como corresponde. ¡Gracias!